Vámonos de fiesta esta noche Esta noche inolvidable la vamos a recordar Bailaremos, gozaremos, todos juntos sin parar Vámonos de fiesta esta noche 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 Tu caratinos bandeño estará sensacional Bailaremos, gozaremos, todos juntos sin parar Vámonos de fiesta 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 Nosotros seguimos avanzando Y nos vamos hasta Santa Maestra, Huacán con los primos Estos son los dinos bandeños ¡Sole dice! Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se malichó y solo me dejó recuerdo de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene ¡Qué bonita está! Bañándose en el mar, bronceándose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue?